A ver hijo de tu pichi mauser, a carbón, no te vas sin saludarme culebra, disculpe, no se de que, como han pasado los años verdad de dios que caramba, no has cambiado nada mi pistacho, disculpe yo no soy igual de feo que siempre carbón, como esta tu chavo el johnny, mi chavo el johnny, pichi malandro apestoso vea, señor de que me esta hablando, ya ponlo a chambear ja ja ja. Señor, bueno, fue un gustazo saludarte pistacho, pero el gusto fue mio Ernesto, te perdiste o que chavalón, ah no, yo pensé que usted me hablaba a mi ja ja, tu no, el chavalón de atrás. Gracias por ver el video.